Hola a todos, somos el Instituto Federal y la mitad de Amiga Manasurce, por lo cual, y vamos a hacer un temita de ellos, del Instituto Federal, que se llama Mejor de lo que ha sido. Muy bonito, te vayas. Puedo verte con cerrar los ojos, tu presencia está dentro de mí. Este ha sido un viaje sin el dolor, pero se acabó, me bajo aquí. Mucho más que amiga y compañera, una luz que alumbra mi portal. Fuiste y serás siempre la primera, pero nada más te puedo dar. Puedo ser mejor de lo que ha sido, y nada mejor puedo soñar. Si mi Dios concede lo que cuido, dile que ya no quiero llorar. Cada calle es una pesadilla, una zona real que llevo a sufrir. Caminos mil veces recorridos, una historia que llevo a sufrir. Dicen que la vida son dos días, y aún me quedan días por vivir. Pero son las noches sin caricias, las que no me dejan ser feliz. Puedo ser mejor de lo que ha sido, y nada mejor puedo soñar. Si tu Dios concede lo que cuido, dile que ya no quiero llorar. Puedo ser mejor de lo que fuimos, vimos la tristeza en el cristal. Y aún así solo escucho tu risa, porque duele tanto recordar. Puedo ser mejor de lo que ha sido, y nada mejor puedo soñar. Si tu Dios concede lo que cuido, dile que ya no quiero llorar. Puedo ser mejor de lo que fuimos, vimos la tristeza en el cristal. Y aún así solo escucho tu risa, porque duele tanto recordar. Puedo ser mejor de lo que fuimos, vimos la tristeza en el cristal. ¡Gracias!